Hola bienes, espero que estén muy muy bien, yo soy Pierina Guerra y en el video de hoy vengo a hablarles de un tema que a Man ha estado preguntando hace algún tiempo y yo sé que he demorado este video muchísimo, pero se los traigo hoy con las preguntitas que me tienen por ahí sobre el tema con videitos de cuando lo hice, mejor dicho, con videitos del procedimiento Atención, este video va a estar charladito, así que si no tienes paciencia o no te gusta que yo hablo mucho este video lamentablemente no es para ti, pero puedes buscar, de pronto encuentras alguno donde no hable mucho y que te guste más hoy voy a contarles mi versión, mi experiencia completa y detallada sobre mi tratamiento láser en todo el cuerpo, full body así que ya saben, busquense un cafecito, siéntense con calmita o pongan el video mientras cocinan o lavan los trastes o hacen oficio en la casa mi experiencia con la depilación láser, eso lo hice aquí en Dubai bueno, para esto voy a contarles lo que pasó antes de mi depilación láser y por qué llegué al punto o llegué a tomar la decisión de hacérmela yo antes de esto tenía mucho vellito y un vellito oscuro, especialmente en el área de las piernas, el área como del abdomen un poco y en el área de los brazos, eran súper velluditos y lo que pasa es que en mi tierra eso es bonito o sea, en Colombia eso está bonito, en el lugar de la costa donde yo soy eso está bonito de hecho cuando yo me depilé por primera vez que usé rastrillo en mis piernas yo un día iba caminando y yo me depilaba de la rodilla hacia abajo nomás porque era lo más oscuro y lo demás me lo dejaba, pero se alcanzaba a notar y un día un amigo me dijo, pareces una gallina pelada y eso para mí fue como tan chocante digamos en ese momento porque yo en ese tiempo tendría unos 18 años y pues había empezado a hacérmelo porque pues quería quitarme los pelitos esos, quería ponerme cosas cortas sin que me molestara les estoy hablando de hace mucho tiempo y luego empecé a quitarme también la parte de la mitad de arriba o sea, donde se me veía cuando usaba shorts o falda pero qué pasa, con el tiempo el pelito se me fue haciendo más oscuro, más gruesito hay gente que dice que eso no cambia y la verdad es que yo pienso que no cambia pero la verdad es que como, saben que el pelito es más gruesito y luego se adelgaza pero cuando tú lo cortas de raíz, tú no ves nada y luego empiezas a ver los cañones que son el pelo ya grueso o sea, no es que realmente el pelo salga más grueso sino que como está cortado, sale esa parte y como que las puntas, que siempre las puntas del pelo o de lo que sea son más finitas, no están allí entonces da una impresión como que fuera un pelo más grueso pero en realidad, en realidad, yo no creo que sea así entonces, les cuento que yo me hacía con el rastrillo cuando yo llegué a Dubai, hace 20 años, que ya tengo 20 años de estar acá yo empecé a ver que la gente aquí no usaba pelo porque las árabes o las mujeres que viven en países árabes, muy poco tienen pelo entonces yo empezaba a mirar a las chicas súper peladitas sin un vellito en ningún lugar ni en la cara, ni en la barriguita cuando iban a la playa, yo decía, ay qué bonito se ve porque claro, yo me depilaba la pierna completa pero el resto de mi cuerpo estaba peludito porque yo siempre fui velluda, la verdad así como tenía pelo en la cabeza, tenía vellitos en el cuerpo entonces, ¿qué pasa? yo empecé a usar cera y dolía, horrible dolía horrible, las primeras veces fueron terribles terribles, al principio solamente me hacía las piernas y me hacía los brazos y ya con el tiempo decidí hacerme cuerpo completo incluyendo todo pero, ¿qué pasó? empezaron a desarrollarse en gross que son pelos inconados y eso dolía horrible y aparte a veces se me maduraba ¿por qué pasa eso? porque sabes que los vellitos no salen en la misma dirección algunos salen para allá, otros salen para acá, otros para acá pero cuando te hacen la cera te hacen para un solo lado y arrancan en dirección contraria al cabellito entonces, cuando te arrancan el pelito en dirección contraria digamos que cuando empieza a salir el pelito está como desubicado y no sabe por dónde va a salir porque lo arrancaron contra entonces, empiezan a formarse pequeños pelitos que se van inconando, yo tenía que sacármelo con una agujita o hacerme, darme duro como si fuera un punto negro y después con la uña o con una pinza sacármela y eso a veces dolía y empezaron a manchárseme las piernas era horrible entonces tenía que aplicarme antibiótico y cremita por ahí como unos 3-4 días hasta que me recuperaba eso dolía entonces, eso tenía que hacerlo por ahí cada 2-3 semanas porque el pelo a mí me salía muy rápido y con el calor pues el pelito sale más rápido aparte yo tomaba, empecé a tomar biotinas que para el cabello y las uñas y eso yo creo que me servía más para el cuerpo pero, voy a aclarar algo aquí en este momento voy a hacer como un paréntesis para explicar que yo creo que todo eso venía ya con el problema de los ovares poliquísticos pero en ese tiempo era muy poquito y no sentía, o sea, no sabía que lo tenía bueno, cierro paréntesis y sigo yo duré haciéndome cera varios años hasta una vez en el 2018 a principios de 2018 me salió una pelota en mi área del frente y era una pelota o sea, yo me sentía la pelota así era como una canica muy grande y yo me la alcanzaba como a tocar y estaba muy profunda entonces, tuve que ir al dermatólogo porque aquí, bueno, el dermatólogo le ve eso yo creo que en todas partes el dermatólogo ve eso porque yo fui al ginecólogo y la ginecóloga me dijo que no era con ella que era con dermatología o sea, que sí está con dermatología y la dermatóloga me dijo es un cabello enconado es un pelo enconado y me sacó 3 centímetros de sustancia de ahí de paz, de pos, de materia disculpen lo grosso, lo asqueroso cuando yo me di cuenta que se podía acumular tanto en un cabello enconado yo quedé como yo tengo que hacer algo y yo le dije a ella que puedo hacer le dijo es que tú tienes tendencia a pelitos enconados yo te puedo recomendar que te hagas el tratamiento láser te haces el tratamiento láser no vas a tener pelo en el cuerpo podrías hacértelo cuerpo completo si deseas y bueno, te evitas todo eso y yo, bueno me vendió la idea me pareció muy bueno así que tuve mi primera sesión de láser el 22 de mayo del 2018 esto fue en una clínica no fue en un spa y la doctora solamente atendía los martes yo pagaba cuerpo completo y me costaba la sesión 2.100 dirhams en ese tiempo lo voy a dejar aquí lo que es pero es mucho es bastante entonces, ¿qué pasaba? yo iba un martes y ella me hacía la mitad del cuerpo de arriba y yo iba el otro martes y me hacía la mitad del cuerpo de abajo de hecho, no lo hacía ella lo hacían las enfermeras de ella entonces, era una máquina que le voy a colocar algunos videitos para que solamente como que era pa, pa, pa era como por puntos y entonces, se demoraban 2 horas luego de esta sesión tenía que esperar entre 30 y 40 días para volverlo a hacer que es como cuando el ciclo del cabello vuelve a salir en mi caso, la verdad es que como me hacía una semana este y una semana lo de abajo yo podía volver a las 4 semanas a hacerme otra vez esto y luego sí, iba como que así como pasando el tiempo dolió ella miraba como hasta cuánto aguantaba no le colocan una anestesia ni nada porque cuando se coloca algún anestético lo que pasa es que la piel se duerme tanto que a veces se quema al paciente y el paciente no se da cuenta porque está anestesiado entonces, pues no me colocó anestesia pero esta cosa era muy caliente pero también tenía como un aire frío que entonces como que calmaba la cosa había lugares donde dolía más que por ejemplo eran las partes donde tengo las venas muy marcadas porque el láser ataca color entonces la parte donde yo tengo las piernas por ejemplo las venas muy marcadas ahí me dolían entonces tenían que como que me hacían así y me sobaban un poquito y luego en la parte de la rodilla duele un poco en la parte de abajo del pie donde no hay casi grasa o no hay grasa prácticamente duele un poco también hubo partes donde dolían poco o sea los pelitos si seguían creciendo yo los veía y decía bueno siguen creciendo pero a los 10 días se caían se quedaban en el panty se quedaban y cuando me bañaba se salían yo a veces me les hacía así y se salían solitos claro que evitaba hacerme eso porque eso tenía que dejar que se cayeran no yo jalármelo para no herir los folículos filosos entonces a los 10 días se quedaban en la toalla se quedaban por ahí los pelitos y mi panty se me quedaban y yo estaba súper contenta a los 12 ya no tenía ni que jalármelo ni que sobar eso se caían solitos y bueno se cayó la mayoría se cayó mucho pelito lo que me salió después cuando yo fui el siguiente mes era menos pelito digamos que yo en la primera sesión vi como el 40% pero ¿qué pasa? uno no puede dejarse llevar de eso porque el pelo tiene su ciclo y entonces el pelo que va atacado no es el mismo pelo que va a ser atacado al mes siguiente porque tiene otro ciclo de crecimiento eso es algo más profundo pero no siempre van a atacar el mismo cabellito como les digo la doctora solo podía los martes así que me complicaba un poco ir hasta allá de todas maneras yo tuve 3 sesiones en esa clínica la última sesión que me hice en esa clínica fue la mitad de arriba el 14 de agosto y la mitad de abajo el 4 de septiembre porque ya la otra semana yo estaba ocupada entonces como vi que era tan engorroso ir hasta allá que gastaba mucho tiempo y la verdad que estaba costoso también ya llevaba 3 sesiones completas entonces yo dije no vamos a buscar otra alternativa y encontré otro lugar con un tipo clínica pero no habían doctores habían médicos y todo pero no era una dermatóloga dermatóloga que lo hacían eran esteticistas digamos que un centro de estética no voy a decir nombres porque a mí no me están pagando por esto y tampoco voy a ¿cómo se llama? a recomendar nada simplemente voy a hablarles de mi experiencia como tal aquí ya tenían otras máquinas que eran diferentes entonces el 2 de octubre me fui a hacer mi primera sesión en este lugar que ya era la cuarta para mí y en menos de dos horas me hicieron todo porque esta máquina era diferente era una máquina que pasaba o sea le llenaban uno de gel y había una máquina que tenía como un panelcito así y simplemente se lo pasaban a uno así entonces es claro en menos de dos horas ya me terminaban el cuerpo cosa que me pareció súper buena porque el mismo día terminó todo y no tengo que estar yendo hasta un lugar pagando taxi y todo eso y sacando tiempo para ir como les digo decidí cambiarme una clínica que pudiera hacerme todo el mismo día era por paquete me salía mucho más barato entonces pagué un paquete de cuatro sesiones en la clínica tiró el probano con dos máquinas y luego en esta pues ya le digo que fuera del panel situación la quinta sesión me la hice el 28 de noviembre del 2018 más rápida y muchísimo menos dolorosa esperé un tiempo y entonces me dio navidad y todo eso y la quinta sesión me la hice el 19 de febrero del 2019 súper bien facilita iba rápido salía no me dolía trataba de recuperarme menos tiempo que con la anterior con la de le digo que era como de puntito que si me dolía un poco más esta me dolía muchísimo menos pero con esta máquina no eran tan precisos entonces hubo lugares de mi cuerpo donde esta máquina no me alcanzó a trabajar luego esperé un tiempo para que como que me saliera más el pelito como ya iban seis sesiones me dijeron espera un poquito más para ver que tanto pelo te va a salir y ya casi no me salía entonces esperé hasta 26 de junio del 2019 para hacerme mi séptima y última sesión en este lugar si me habían dicho que necesitaba una más pero yo dije bueno como ya me tocan retoques a uno le tocan retoques por ahí cada año yo dije pero me espero al retoque porque de verdad es que ya casi no me veía pelo mejor dicho solamente me veía poquitos pelos donde estaban estos pelos alrededor de las rodillas en la parte de atrás de las rodillas un poquito abajo en el pie un poquito en los deditos del pie eran como cositas más más de trabajo así luego después de esta séptima sesión de cuerpo completo esperé hasta febrero del 2020 creo que fue que me hice mi primer retoque que era un retoque que es como una sesión de cuerpo completo fui sin depilarme para que me vieran cuando iba al dermatólogo ellos me depilaban con una cuchilla antes de hacerme el tratamiento pero en el siguiente lugar yo tenía que ir depilada cosa que yo no hice pero yo les dije que no que yo necesitaba que ellos vieran donde yo tenía el pelito y les cuento que de mi pelo completo del cuerpo tal vez yo tenía un 10% y aquí no tenía nada en los pelos más gruesos no tenía nada y allá tampoco tenía nada entonces yo estaba feliz porque de verdad yo les cuento que yo era una esclava del rastrillo porque yo no podía ir a ningún lado yo me afeitaba y al día siguiente ya se me veían los puntitos y a los dos días ya se me veían los pelitos los cañones ahí súper feitos y la parte de aquí de los brazos por ejemplo ya de tanto rastrillarme había partes como que de acá y de lo que era como brazo que ya tenía unos pelos gruesos y lo mismo la parte de íntima ya yo tenía en la pierna unos pelos muy gruesos que correspondían a la parte de adentro entonces pues yo estaba muy tranquila y la última vez que me lo hice fue antes de la pandemia en febrero del 2020 luego de ahí yo me he hecho dos retoques que debería hacerme uno al año pero yo me hice dos retoques uno en el 2021 y me volví a hacer un retoque en el 2022 y no volví a hacerme más nada hasta ahora 2024 no me he vuelto a hacer ninguna sesión ahora voy a contestar preguntas primera pregunta que me hacen es ¿te arrepientes de haberte hecho el tratamiento? y mi respuesta es no no me arrepiento para nada fue la mejor decisión que pude tomar me ayudó me alivianó con el problema de tanto pelitos y enconados ahorita tengo pelitos y enconados pero es que no llevo desde el 2022 o sea ya llevo dos años y medio más o menos que no me hago nada de la sed y ya debería haberme hecho de hecho tengo que sacar cita para hacerme pronto porque ya se me ven pelitos y enconados en los brazos y en las piernas ya de acá digamos que un 10% de pelo regresó y digamos que en la parte íntima yo voy a decir que un 35% de ellos regresó aunque no es grueso como mucha información pero bueno es una pregunta que me hacen bastante no es un pelo grueso es un vello fino pero ya regresó digamos que un 35 40% tal vez cosa que tengo que volver para que me hagan el retoque especialmente en esa área ¿por qué decidí hacerme el tratamiento láser? y creo que la respuesta es un poco obvia pero la voy a contestar número uno yo tenía mucho pelito y eso me molestaba y por ejemplo me invitaban a la playa y tenía que afeitarme me cortaba me tocaba irme así era una un proceso las que tienen pelito las que son velludas saben que es ponerse uno a afeitarse porque lo invitaron a una fiesta y te quieres poner un short o una falda corta o un vestido medio corto entonces algunas veces optaba por pantalón por jean como para no tener que afeitarme si no me daba tiempo porque también se me irritaba la piel número dos me salían muchísimos pelitos enconados y ya yo estaba con eso cuando o sea después que tuve la microcirugía para quitar porque lo que me quitaron de aquí adelante me hicieron una ve y abrieron eso y eso se sentía como salía de caliente todo lo que tenía ahí guardado y yo decía no, no puedo esperar que me vuelva a salir esto entonces fueron las razones principales como para que yo me hiciera eso de solo pensar en la microcirugía que me costó casi mil dólares y eso fue un ratico porque no tenía seguro en ese momento y yo decía no, mejor trato de hacerme esto ¿cuántas sesiones me hice? en el tratamiento inicial fueron 7 sesiones completas con 3 diferentes máquinas en 2 clínicas diferentes en total me hice 10 7 del tratamiento inicial y 3 de retoque una anual o sea las 7 primeras me las hice más cerquita cada 4 o 6 semanas y ya las otras 3 me las hice con un año de diferencial año piquito que no te preocupes tan juiciosa los retoques son recomendables de hacerlo cada 6 meses yo lo hice cada 1 año y el otro me demoré como 1 año y 3 meses entonces tal vez eso afectó que el pelito saliera pues de nuevo igual miren a mi nunca se me fue el pelo completamente de los brazos pero me quedó un vellito muy fino porque no me molesta y no estoy interesada en quitarme o sea que creo que cuando vaya voy a hacerme las partes que me interesan que en estos momentos es esta parte que me han salido unos pelitos todo esto por el problema con ovarios poliquísticos entonces me alcanzan a salir unos pelitos en esta parte de acá yo antes tenía unos pelitos alrededor del ombligo eso si se me fueron en la barriga tengo pelitos pero es un vellito fino que no me molesta el vellito fino de la cara no lo coge el láser porque el láser ataca color y grosor entonces mientras más delgadito sea el pelo menos lo va a coger menos o sea ni siquiera lo va a ver entonces trabaja más con pelos gruesos y oscuros y con pieles que no sean tan oscuras porque como les digo como ataca color las personas de piel oscura tienden a irritarse porque el láser no solo les ataca el pelo sino también la piel yo voy a volver a hacerme esta parte de acá la parte de acá y la parte pues privada las piernas no me molestan aunque tengo un pelito les voy a mostrar una foto de un pelito que me sale en la pierna super cansón y es grueso y bueno de pronto pues retoco un poquito lo que hará falta retocar pero no creo que voy a hacer cuerpo completo la parte de los glúteos y la parte de la espalda y la parte de la barriga no se fue completamente pero quedó un vellito fino que es agradable no es un pelo grueso y nada así que eso no lo voy a tocar más y listo hasta aquí llegó este video si tienen más preguntitas por favor déjenmelas en los comentarios y yo se los voy a contestar en el siguiente video relacionado con esto repito las chicas que tenemos síndrome de ovario poliquístico tenemos más tendencia a crecer pelitos gruesos en parte que no queremos ver por pues el mismo problema hormonal chicas con endometriosis también todo eso influye la parte hormonal pero sí ayuda mucho la verdad es que en mi opinión ayuda muchísimo no me arrepiento de haberme lo hecho yo quedé muy contenta ahorita volvió el pelito después de cuántos años sin hacerme retoque dos años y medio casi tres debería volverme a hacer pero como les digo voy a hacérmelo ahora voy a hacérmelo en áreas localizadas que son las que me interesan y ya lo demás lo voy a dejar como está por ejemplo cuando voy a salir no tengo que estar pendiente de que tengo que rastrillarme de que tengo que quitarme los pelos voy a ir a las citas de la cera no ahora simplemente arranco y ya no uso rastrillo uso una maquinita que como que poda como como yo digo que es para podar porque no me arranca el cabello de raíz no me lo arranca de ras digamos que me paso como la maquinita en medio entonces me queda un pelito un poquito ahí que es como si me hubiera rastrillado el día anterior no me irrita no me duele no se ve mal como les digo como el pello no es tan grueso pues no es que se vea así lo negro ni nada y pues con eso la verdad es que yo estoy muy contenta espero haber aclarado muchas de las dudas que ustedes tienen sobre esto les estoy contando mi experiencia la experiencia de ustedes o la de otra persona puede ser totalmente diferente a la mía todo depende de la hormona todo depende de la condición de la piel y todo eso pero yo espero de verdad que este video les haya quitado muchas dudas como les digo si quieres déjenme comentarios y yo después más adelante se los voy a contestar en otro video estoy pensando en hacer videos así charladitos díganme ustedes que piensan porque la verdad es que si quiero como cambiar y hacer videos más charladitos déjenme los temas que quieren saber por ahí tengo tengo que hablarles de mi pelo pero ahorita mi pelo está como en una posición que hace como con lo que se le da la gana ya me ha crecido bastantico pero está como como que se encrespan unas partes y otras no por eso no le he hecho el video pero pronto se los voy a hacer tengo muchos story times para contarles tengo cosas que me han preguntado tengo un video de preguntas y respuestas pendientes le dejé un post hace como dos meses donde le dije que me hicieran las preguntas que ustedes quisieran que yo le contestara ahí hay varias ahí anoté varias he anotado algunas preguntas que me han dejado en videos y esto lo voy a contestar en un video no sé si hacer uno en vivo porque yo les voy a decir una cosa muchacha esa pasadera de los aviones y esa construcción no es agradable y sale feísimo en los videos entonces pues vamos a ver que hacemos yo por ahorita me despido les mando mil besitos y bendiciones cuídense mucho que yo los sigo esperando aquí en Pierina Guerra belleza by Cati nuestro canal chaito espero haber aclarado ahora sí a la hora de pasar todos los aviones cuando yo grabo de verdad de verdad yo quisiera hacer videos más pero entre los aviones y los ruidos de la construcción y los ruidos de mis vecinos realmente me vuelvo loca pero bueno sigamos disculpen que estoy esperando que pase el ruido ok y Gracias por ver el video.